qué pasa chavales cómo estáis segunda parte de esta serie de vídeos podríamos decir segundo capítulo del final a freddy uno como ya dije en el primer vídeo a partir de que acabe este juego pensaríamos el segundo y así sucesivamente vale ya lo puse en el comentario fijado del vídeo anterior pero pido perdón por el audio de ese vídeo porque no se me olvidó comprobar cómo sonaba el juego a cómo sonaba vivo entonces así es como ha salido si me notáis la lengua un poco lenta no es que esté empastillado o algo es que me ha salido una llaga que me duele estar el traga porque no sé se me ensanchará la lengua yo que sé me ha salido por esa parte vale me tiene reventado la verdad me cuesta hablar un poco porque eso me está todo rato rozando con el diente y me está reventando así que eso como ha dicho pido perdón pero preferís subirlo a regrabarlo porque la verdad que me pareció gracioso yo lo estuve editando y me estaba riendo así que lo subió así como se ha quedado y a partir de ahora ya eso no va a volver a pasar vale en este vídeo tercer y cuarta noche en el siguiente pues ya sería la quinta y o nada o la sexta también vale y ya para el siguiente sería el final de la verdad que tengo ganas de meterle mano porque como dije en el vídeo anterior que no sé si se me escucha muy bien es el que más he jugado de todos vale así que me gusta así que nada espero que esté gustando esta serie que os guste que vaya subiendo este juego un comentario y suscribiros si no lo estáis vale y pues nada vamos a bueno ya estamos por aquí ya está el audio arreglado como podéis ver y vamos a darle sin ningún tipo de miramiento noche tres continuo brother let's play fútbol world cup a ver esta noche como se nos da en esta noche si hay que estar pendiente más pendiente de este men y de este men vale estoy un poco de frío y que sea de día pues bueno por ahora me falta la primera empieza a hacer bobería hola 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 hey you're doing great all the people don't want this long I mean you know lo voy a mutear por si acaso diría que no haría falta pero por si acaso más vale prevenir que curar vamos a curarnos en salud como se suele decir un poco más advierto que como yo escuche un ruido en lo que es mi casa yo ahora mismo me cago encima o sea si yo soy blanco de normal me pondría más blanco o sea a lo mejor me desmayo si yo ahora escucho un ruido en mi casa yo me puedo desmayo porque estoy ahora mismo en mi casa con la aquí encima estoy hablando y me estoy sugestionando yo solo tío por cierto cascos nuevos están chulos eh lenovo en bay están muy chulos la verdad son de ari express pero oye están muy bien tío porque son lenovo de verdad pero baratitos no parece que eso es lo que estoy diciendo porque como yo es coche pero aquí no puede estar no pero si no te has parado a comer un tentempié tío pero que si te pega no te pego un tentempié tío eso que yo ya estoy sugestionado y tengo miedo de por si por mi casa y no por el juego así que voy a intentar evadirme que a lo mejor no es la mejor opción evadirme del miedo jugando un juego de miedo seguramente no lo sea pero es que es lo que toca tío hay que hacerlo hay que hacerlo el señor fox y ya está empezando a cantar tío es muy cantador me gusta mucho cantar tío y a mí no me gustan sus canciones lo siento mucho hermano para gustos colores el miércoles de tu piel marrón no me gusta marrón rojo ojo sucio ¿no? se podría hacer sui no eh tranquilo esto ¿no? ¿por ahora? eh no son las dos o sea que bueno justo lo he dicho tío y justo se hacen las 2 las 2 de la noche eh esa tía se va a quedar mucho rato ahí me está incomodando tío puedes claro No creo que se haya ido para atrás, ¿no? No, pues sí que se haya ido para atrás. Es un poco estúpido, ¿no? Se podría decir, oye, si se dice no pasa nada. Porque si se dice en verdad es loco... Bueno, ¿y cómo es que podemos parar así, no? ¿No? Igual la loco. Es un poco estúpida, ¿no? Me está vacilando, ¿no? ¿Por qué? Debería de... O sea, ir al principio. Solo me puede venir por la izquierda, ¿verdad? Ah, está loco 100 ahora. Me ha troleado actualmente. Vale, ¿qué vamos a hacer? Me ha troleado, tío. Por cierto, me ha llegado un comentario, Bueno, me ha llegado una notificación. Vamos a leerlo en directo mientras intento huir de estos monstruos. Vale. Me ha hecho caca, Samuel Pérez Luces. Yo también me las he hecho, tío. Yo también me he hecho caca. Me he hecho caca encima. Y la otra vez está aquí, esta woman. Solo este de la mañana. Demasiado tranquilo para lo que me esperaba. La verdad es que me lo esperaba bastante magnético. Guadla, 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 guadla. Espérate, espérate. Que está... Vale, ¿se han movido los demás? Sí. No sé cómo funciona Freddy, ¿eh? No sé cómo funciona Freddy. Me van a matar a loco en la noche 3. La primera. Como me mate, me vale con más cuerpo que te cago. Estoy más tenso. ¿Qué estoy escuchando? Esos. Es que lo malo de Freddy... ¡Ey! Creo que Freddy iba por su risa, ¿no? Vale, chica, está la cocina. O sea que no puedo desentender ese lado. ¿No? Estoy muy tenso porque Freddy se ha movido. Aquí está Bonnie, vale. O sea, todavía tengo tiempo. Pero Freddy, sé que puede venir por los dos lados. Pero no sé cómo... No sé cómo pararle, tío. Me imagino que conforme escuche la risa, cerraré de un lado o de otro, ¿no? No creo que haga la guarra de... de cambiarme el lado, ¿eh? O sea, que esté invertido, ¿sabes? Tú te puedes callar. Te agradecería. Pues si no, no puedo escuchar... La risa de nuestro amigo... Fue Frederico. Vale, ahí está. Estoy un poquito... Que me hago caca, ¿vale? Eso ha sido... Mira, mira, estoy muy nervioso. Yo no quería abrir la cámara, pero... Se ha abierto, tío. Vale, tiene que estar aquí, ¿no? Tío, loco. La chica esta que... Que le pasa en la mente, tío. Pero no quiere venir a ahogarme. Como yo escuché otra vez la risa de... Se ha vuelto ya la cocina. ¿No? No sé, no sé. Vale, este ya está aquí. Uh, espérate, Fossi, loco. Escucho mucho ruido. Vale, Fossi, nada. Esta está aquí a mi ladito. Yo no escucho a Freddy. Creo que esta está aquí ya. No? 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 Bueno. O sea... Yo creo que me están vaciando entre todos ellos. O sea, se están turnando. Me van a venir. Todos a la vez. Tengo un 18 de batería que no me he fijado, loco. He estado demasiado concentrado en... Escucho pasos a la derecha, ¿no? Pero no veo a nadie, tío. Vale. ¿Ya se ha ido? Sí. Pero está ahí otra vez. O sea, se ha ido pero no mucho, ¿sabes? Este men... Pues no sé por qué vino entonces el otro día. En la segunda noche, tío. O sea, ahora mismo está relativamente tranquilito. Mira, la pone sigue al fondo. Y esta tipa... Como esta tiparraca, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, tío. ¿Qué se cree, tío? Con la potesta de pegarme un bocadito. Que se quiere comer un cachito de mí, tío. Que le ha dado permiso, tronco. Vaya, que veía donde ya será ahora, tío. Por favor. Por favor. Bien. Solo me ha venido, chica. No entiendo mucho por qué, la verdad. Me estoy llorando porque estamos muy tenso, tío. Vamos ya del tirón aquí. ¡Fum! Del tirón. ¡Fum! Noche 4, tío. Aquí estimo que a lo mejor una muerte es posible. No digo que no porque es posible. Es muy, muy posible. Esta gente viene ya duro, así que... Fossil hay que estar más atento todavía. El zapado solo. Ahora mutearé la llamada, aunque esta creo que es la de... No puedo ayudar. Si tú dejas algo. Vale. Vale. ¡Eh, tú! ¿Qué haces mirándome? ¡Chavada! ¿Quién está pegando, hermano? Tengo los bellos de punta, eh, tío. ¡No! ¡No vemos! 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 Por cierto, me estaba mirando cuando estaba en la llamada, loco. Tío, tengo todos los bellos de punta, hermano. No me acuerdo de cómo era hecho, tío. ¡Estoy cagado, tío! Aviso a navegantes Que como me maten Se acaba el vídeo ¿Por qué? Porque no tengo el cuerpo Para seguir jugando, loco O sea, lo digo en serio En plan, estoy Estoy completamente acongojado Estoy completamente acongojado Ahí, sugestionado A más no poder, ¿vale? Me voy a cagar encima Bueno, no, porque literalmente Acabo de cagar, ¿vale? Antes de grabar el vídeo Cagaba para que no se escuche Ningún pedito Ningún pedito Eh, ¿estás a la derecha o qué? Ya, mierda Ey, 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 brother Escúchame No sé si lo he hecho bien o no Yo sé que lo he hecho Y lo he hecho, ya está ¿Eh? A lo he hecho pecho, tranquilo Hay que apechugar Eh, sí, 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 sí He visto posters de niños llorando Ahí, loco Qué miedo, tío Tengo los bellos como carpi ahí De hecho, me están lagrimeando los ojos No sé si se verá en la cámara, pero ¿Qué hago? ¿Te estás riendo de mí? ¿Qué hago? No sé cómo reaccionar cuando me vaya a asustar Vale, chicas, se ha ido a la cocina Vale, ese me está por aquí No la deja encendida Se apaga su ala, ¿no? Por lo que veo Mira, 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 me está cayendo una lágrima No sé si se está viendo, pero es que ¿Qué hago, tío? Guau, guau, la loco, guau, la loco Estoy notando ¿Qué así va eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Déjame en paz Este es paño Que me está haciendo cosas ¡Ay, ay, 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 por lo muerto! ¡No me ha quedado un tío! ¿Qué haces? No me hagas cosas con la cara, loco Escúchame, escúchame Escúchame, 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 hermano No puedo, eh Lo digo muy en serio No puedo, eh No puedo Y encima este No puedo, eh No puedo Lo digo muy en serio ¿Eso qué es? ¿No había algo ahí? Ah, está aquí, está aquí, está aquí Está ahí, lo he visto, lo he visto Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Vale, 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 vale Se me caen los mocos, tío Vale, está ahí, ¿o no? ¿Cómo? ¿Qué haces, loco? No puedo, eh, tío Estoy completamente atenazado De hecho, tengo el brazo izquierdo Arqueado Ese mes no se va, tío Me va a chupar todo Vale, 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 vale No vaya, tío No vaya, no vaya, loco No vaya, loco No vaya, loco No puedo Estoy completamente atenazado Mira, vamos a ponernos en serio, hermano Que son muñecos, por favor Que son muñecos, hijo Los muñecos, yo ¿Tú sabes lo que hago yo con los muñecos? Yo no les voy a decir Pero yo le hago un boquete Y le meto todo el bicho ¿Vale? Eso es lo que hago yo con los muñecos Digo, me va a venir tú aquí a mí Estamos tontos, ¿qué? ¿Tú te vas a ir, carajo? ¿Qué, loco? Con la tontería, hombre Me va a dejar sin batería Él come mierda este, tú Estamos tontos, tío Ya está, ya he liberado tensiones Oye, ese tío que le pasa a la mente, loco Me tiene ahí ¿Qué pasa, tronco? Bata forder por mis cojones, ¿no? Eso, eso es, ¿no? Muy bien No ve cómo me he cagado cuando me ha hecho eso la primera vez, loco Oye, ese tío No sé qué es lo que hay que hacerle Yo sé que voy a morir Por la batería, tío ¿Te abro la puerta o qué pasa? Llámame loco Llámame loco, eh No sé Tú llámame a mí loco Lo que tú quieras Pero Yo voy a morir Y evidentemente cuando me vaya a matar No voy a tener los jacos O sea, yo en cuanto me quede sin batería Porque me voy a quedar sin batería ya Me voy a quitar los jacos Lo siento mucho O sea, que a lo mejor es una decepción Pero este hijo de perra No se ha ido en todo el rato, loco No se ha ido en todo el rato Es un hijo de la gran... Mala madre ¿Vale? Pero los insultos... De cara Yo voy a aprovechar también Si, ¿izado loco ¿Noi Noi Perd Federico ¿Sque Loco ¿Ne Loco 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 Gracias por ver el video.